¿Me oyen ustedes bien? ¿Tienen buena audiencia detrás también? Estupendo. Pues en primer lugar, agradecerles su presencia, porque hoy tenemos un competidor muy importante, que es la Juventus y el Real Madrid, ¿no? Y por tanto yo procuraré también no extenderme excesivamente para que podamos llegar al menos a la segunda parte. Bien, dicho esto, voy a plantear, como ustedes habrán visto el programa, pues ven que es un programa que tiene cuatro sesiones. La primera, Regenerar la Democracia. La segunda, Democracia, Estado de Derecho e Instituciones, que es una de las claves de la regeneración. La tercera se llama Sociedad Civil y su Dependencia del Estado. O si quieren ustedes formularla de otra manera, yo diría el maridaje perverso entre política y negocios, que es otra de las claves de la regeneración. Y finalmente, la cuarta sesión se referirá a la reconstrucción del Estado, es decir, a la reconstrucción del Estado de Derecho, para que deje de ser un Estado arbitrario y un Estado de partidos, presidido por el amiguismo, y vuelva a ser un Estado presidido por la meritocracia, por el mérito y capacidad y por la sujeción al derecho. Bien, los cuatro temas se interrelacionan. Realmente, esto tendría que ser una única actuación, pero tendría que durar cuatro horas y ustedes no aguantarían, y mucho menos yo. Pero, por tanto, hemos dividido el curso en cuatro lecciones, pero se interferirán unos temas con otros y espero que pueda ser esto ilustrativo para ustedes. Empezaremos hablando de por qué este curso, ¿por qué esta regeneración? Pues, porque nos encontramos ante un país en crisis profunda. No tanto crisis económica, que también, pero ya estamos saliendo de ella, sino crisis política y moral, crisis de ideas y valores, crisis de instituciones, pérdida de fe en las instituciones políticas por parte de la ciudadanía. Y dentro de esta crisis, pues, algunos aspectos que determinan la gravedad de la crisis serían los siguientes, unos nacionalismos irredentos que amenazan seriamente la unidad de España. Yo he publicado hace pocos días un pequeño libro que se llama La independencia de Cataluña. Historia, economía, política, derecho. que son cuatro aproximaciones. ¿Qué es Cataluña en la historia? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su ser? Cuando Vicente Vives decía que Cataluña es y será. Cataluña tiene una identidad y tiene una existencia histórica que nadie podrá acabar con ella. Y es verdad. Realmente, Cataluña ha sobrevivido al paso de todos los regímenes políticos, de todas las monarquías, de la república, y ahí está. Bueno, yo con la economía, pero en fin, no quisiera entrar hoy en este tema, porque, pero, a lo que voy, la conclusión a la que yo llego en ese libro, que no está formulada tan duramente, pero espero que el lector llegue a esa conclusión, es que la independencia de Cataluña sería hoy una decisión antihistórica, antieconómica, antisocial, porque parte a Cataluña en dos, y antijurídica, aunque el derecho se puede cambiar. Bien, pero, la fuerza con la que los nacionalismos hoy se han hecho presentes en España es superior a cualquier otro estado, a cualquier otra época histórica. Tenemos una Europa sin liderazgo, que no sabe a dónde va, y esto se evidencia cada día en las continuas polémicas sobre el camino a seguir y la política a seguir en Europa. Tenemos un gobierno que recibió una herencia difícil de administrar y que tiene buena voluntad, pero al que le falta también el liderazgo necesario para darle cohesión al país, para ofrecer un proyecto de país y que se apoya en un partido que está al borde de la descomposición. No sé si de la extinción, como un CD, pero sí de la descomposición. Yo fui diputado de ese partido en mi época de la segunda juventud, cuando uno tenía 50, 60 años, y luego lo dejé porque ya no era mi escenario. Pero nunca he visto un partido tan desquiciado, tan penetrado de corrupción en todas las instancias, en todas las personas. Es que todos son iguales. No, no todos son iguales. Yo respeto mucho al político, creo que es una labor enorme que hay que hacer, pero me deprime, no, no me deprime, pero me produce gran tristeza y gran preocupación ver la indecencia con la que se comportan hoy los políticos, los de arriba, los de abajo, los del pueblo, los de la comunidad, los del Estado, y de esto hablaremos hoy. Pero también tenemos un capitalismo avaricioso y corrupto que ha visto desfilar escándalos continuos de algunos de sus protagonistas y nos ha llevado, especialmente sus protagonistas financieros, y nos ha llevado a una crisis inmanejable. Yo escribí también hace poco, no hace poco, hace un año y medio, dos años, un pequeño librito que se llamaba Cajas de ahorros y Fundaciones Bancarias y tuve que estudiar el sistema financiero y cuáles son las claves que explican la crisis bancaria que ha tenido el mundo, no solamente las cajas de ahorros españolas, sino el Citibank y el Bank of America y los grandes bancos del mundo. y la verdad es que la conclusión a la que llegué es que el sistema capitalista si no está presidido por ideas y valores y creencias es también sujeto de una llamémosle aprovechamiento deshonesto por parte de los ricos, de los que mandan, de los que mandan en el sistema que no es el empresario y en esto algo de razón tiene Podemos cuando dice que los ricos abusan de su posición de poder sobre el sistema económico. Bien, pues, claro, esta crisis política y esta crisis económica es crisis de las instituciones. No es esta persona que es corrupta o aquella que sea, no, es que son instituciones que están diseñadas de tal manera que la corrupción es inexorable, es necesaria. porque se producen circunstancias en las cuales es muy fácil ser corrupto y es una tentación ser corrupto y esto es justamente lo que hay que evitar, lo que hay que cambiar. Bien, pues, hoy nos centraremos, aunque como digo todos los temas están muy interrelacionados, pero hoy nos centraremos en el cambio del sistema político, no en el cambio del sistema económico, aunque sí diré que para que tanto la democracia como la economía de mercado den sus frutos, es decir, que los sistemas político y económico sean respetados, es preciso garantizar su autenticidad, es preciso que no sean falseados. En el caso del sistema político, la clave de un sistema político es la autenticidad de la representación entre electores y elegidos. Y en el caso del sistema económico, la clave de funcionamiento es la competencia en el mercado y por ello la existencia de algunas leyes que son esenciales en la configuración de un país. Una es la ley electoral y otra es la ley de ordenación económica y defensa de la competencia. Hoy nos centraremos sobre todo en la primera. El sistema electoral es el factor determinante de la dinámica política de un país. Es decir, de cómo sea el proceso electoral, de cómo sea el sistema electoral, depende el comportamiento y las actitudes de los políticos protagonistas del sistema. La clave de la regeneración democrática se halla en la reforma del sistema de los partidos políticos. y los partidos políticos vienen determinados por el sistema electoral que los alumbra. Del sistema electoral depende el modo de comportarse la gente, los miembros del partido. Depende la financiación de la política. depende el debate, depende la autenticidad del debate, la existencia del debate o sencillamente la jerarquización y la falta de libertad y de democracia interna en los partidos. Los partidos, dice el artículo 6 de la Constitución, son el cauce de manifestación de la voluntad popular y el instrumento fundamental para la participación política. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Los partidos son esenciales, son clave. No hay democracia posible sin unas organizaciones políticas que llamamos partidos a través de las cuales se produzca la transmisión de la soberanía del pueblo a los representantes y por tanto y luego el ejercicio de este poder de la soberanía por parte de estos. Pero ¿cómo son hoy los partidos en España? Pues son unas organizaciones mastodónticas, caudillistas, cerradas, que dan acceso o expulsan de la vida política y están completamente alejados de los ciudadanos. según las recientes encuestas el 95% de la ciudadanía en España desconfia de los partidos. 95% ¿y por qué? Porque sus características son las siguientes. Un cesarismo casi vitalicio en el partido manda el César, manda el líder y manda mientras quiera y si quiere se va pero nadie le puede poner la más mínima limitación a su mandato. En los partidos hay una tendencia al amiguismo que se convierte en pandillismo con independencia del talento, con independencia de las características, de la capacidad, de las condiciones de las personas, con pérdida del principio de mérito y capacidad. La razón para promocionar o no promocionar en la vida política es ser amigo de alguien, ser amigo de alguien de arriba. Si eres amigo del jefe, si eres amigo del César, entonces tu tu carrera está clara, cualquiera que sean tus condiciones personales. El poder omnímodo del César es indiscutido, sobre todo los cargos y todos los militantes. No hay debate político interno en los partidos. Las reuniones formales de los órganos colegiados, se reúne la Junta Directiva Nacional, no habla nadie, más que el jefe. Se reúne el Comité Ejecutivo Nacional o el Consejo Ejecutivo Nacional, hablan dos o tres alabando al jefe. Yo pertenecí durante algunos años al Comité Ejecutivo del Partido Popular, cuando éramos muy pocos, ahora son 70, pero en aquella época éramos 17 o 18. Ejecutivo como yo era una persona que no era un político de carrera, yo venía de mi cátedra, me habían llamado para que fuera diputado y yo siempre me consideraba un outsider. Bien, yo en las reuniones del Comité Ejecutivo decía lo que me parecía que había que decir, decía aquello que me parecía que había que hacer y criticaba en algunos casos los comportamientos o las actitudes o las conductas llevadas a cabo o las críticas y creía que había que seguir una estrategia y no otra y lo decía porque es lo que yo veía. Bueno, cuando yo hablaba la gente quedaba perpleja y luego algunos cuando salíamos de la reunión me decían ya sé por dónde vas y yo decía oye, explícame yo no voy por ningún sitio yo he tratado simplemente de decir lo que me parecía que había que decir. Después de que hablaba yo siempre salía alguien en defensa del jefe que entonces era José María Aznar porque querían que yo me metía con Aznar que yo atacaba Aznar que yo criticaba lo que había hecho el secretario general y yo no decía yo no yo sencillamente daba mi opinión claro llegó un momento en que uno dice bueno es inútil mejor no crear problemas no es que a mí me importase mucho hacer carrera porque yo no pensaba hacer carrera pero llega un momento en que es inútil hablar porque en cambio lo que es útil es maquinar tener en la comida en la cena en las reuniones no formales sino estar cerca de la oreja del César y convencerle de que lo que conviene es esto inexistencia de debate político claro esto produce una pérdida de calidad de los cuadros del partido que luego serán equipos de gobierno que son de muy bajo nivel yo creo que cada hornada de políticos es peor que la anterior y por qué porque las personas de calidad no sobreviven en un ambiente semejante en un entorno como el que se genera en los partidos políticos caudillistas presididos por el amiguismo la dictadura la dictadura del jefe o la inexistencia de crítica o inexistencia de debate en esas condiciones la gente se va y de la vida de los partidos desaparecen los mejores el sistema político expulsa de su seno a los mejores bien las consecuencias de este modelo es el aislamiento y la desconexión de la sociedad y la generación de una casta yo esto lo escribí hace mucho tiempo hace cuatro años o sea que la casta no la ha inventado Podemos todo aquel que haya analizado cuál era la realidad política veía que se había generado una casta de la que se van los mejores y en la que crece la corrupción veremos luego las consecuencias y las causas de la corrupción bueno ante esta situación hay quien dice o algunos han dicho que hay que hacer una ley de partidos una ley que regule el funcionamiento de los partidos una ley que imponga las primarias que establezcan la obligación de debatir internamente con votación secreta en los órganos de dirección que haya un control orgánico de la financiación que se impongan auditorías externas que se regule las funciones del tesorero el tesorero no se sabe dónde empieza y dónde acaba ¿no? ahora nadie quiere nadie sabe nada nadie sabe nada Bárcenas es que esto eran los dineros de Bárcenas pero oiga es que yo no sabía nada de esto pero oiga usted era el secretario general usted era el presidente del partido pero ¿cómo es pensable que usted no supiera cuáles eran las fuentes y las maneras de gestionar los fondos del partido? no es pensable bueno yo hoy dicen que se regulen las funciones del tesorero bueno pues que se regulen ¿no? pero bueno y así otras medidas que se impongan congresos con candidaturas abiertas que no hagan falta reunir cinco mil firmas o diez mil o las que quieren para para ser candidatos sino que el candidato bueno todo esto está bien pero yo creo que una regulación pública imperativa de los partidos complicaría excesivamente la vida de estos y además es de imposible control es de imposible control ¿cuál es la alternativa? la alternativa es la la vía de reforma más sencilla consiste en el cambio radical del sistema electoral yo publiqué ayer precisamente un largo artículo que el director del periódico yo lo pensé que fueran dos pero él ha querido que sea uno solo porque realmente tiene una unidad que se llama qué tipo de reforma electoral qué tipo de reforma del sistema electoral necesita España esta sábana que les acabo de enseñar pues aquí hay una descripción minuciosa de cuáles son las reformas necesarias siento mucho no tener fotocopias para darles pero son las páginas 20 y 21 del diario Expansión donde habitualmente publico artículos de ayer pero el que quiera yo si me deja su dirección yo le mando una fotocopia no en sábana sino en dos páginas distintas porque esta es que no sabíamos cómo hacerla tuvimos que ir a una casa especializada y me hicieron cinco o seis pero no bueno digo esto porque por aquí explico con detalle cómo hacer las cosas y por qué y cuál es la esencia de esta reforma que yo propongo aquí pues mire usted no es abrir las listas eso de abrir las listas que es lo que hoy se lleva hoy todos los políticos dicen hay que abrir las listas yo digo hay que sustituir las listas por los candidatos hay que suprimir las listas y generar una elección sobre personas sobre candidatos en los cuales exista una relación personal entre el elector y el elegido naturalmente para eso hay que establecer unas circunscripciones electorales de un candidato por circunscripción vamos uno varios candidatos de distintas formas de pensar de distintos partidos políticos etcétera pero se elige a una persona y se elige por un sistema mayoritario el que más votos tiene se lleva a la plaza y el que tiene menos votos se queda sin plaza bueno usted dice pero y esto tan tan importante es pues mire usted es muy importante porque el partido dejaría de ser una organización cerrada caudillista cesarista jerárquica de empleados que porque porque cada candidato tiene una legitimación que es su electorado con la que el jefe que tiene que seguir existiendo un jefe ha de contar no puede someter en las votaciones al congreso a una dictadura de decir si se levanta un dedo es que sí si el portavoz levanta dos dedos hay que votar no y si levanta tres dedos hay que abstenerse si ustedes ven la televisión verán ustedes que en los partidos hay un tío que hace así de pronto ¿no? y es que todos los demás tienen que ver claro eso es también un poco impresentable ¿no? o sea esto que todos los candidatos y parlamentarios que son gentes que se supone ¿no? que tienen capacidad de análisis capacidad de actuación tengan que obedecer a uno a dos dedos o a tres dedos es bastante ridículo ¿no? lo que no quiere decir que cada uno tenga que ser en el parlamento una prima donna que canta sola y que habla y que hace su vida ¿no? y que hace su porque eso no permitiría un gobierno armónico no permitiría las mayorías parlamentarias tienen que existir pero pero tienen que ser construidas tienen que ser pactadas tienen que ser escuchadas por el portavoz del partido por el portavoz del grupo parlamentario o por el líder del partido que no puede dictar el voto y naturalmente puede haber votos en conciencia que hay gente que dice no, yo no estoy dispuesto a votar eso ¿no? y hay que respetar la conciencia de la gente la conciencia puede ser por temas muy personales como el aborto o como la eutanasia o como lo que sea y también puede ser por temas locales por temas que son un suicidio para mi electorado cuando yo si yo tengo que representar a mi electorado tengo que hacerle ver al jefe del partido cuáles son las necesidades de mi electorado y él me podrá decir pero es que las necesidades nacionales son estas y yo le tengo que decir a mi electorado las necesidades nacionales son estas y tenéis que comprender que el voto que yo tengo que dar en esta ocasión pero eso exige un continuo diálogo un continuo pacto y el partido deja de ser una organización dictatorial y la gente deja de ser una lista que no sé ni quién es nadie conoce a los que votan hoy en España yo hace años cuando trataba de elaborar este pequeño libro que publiqué hace tiempo pues hablaba con algunos directores de periódicos yo escribía en uno o dos en ABC y en expansión y le pregunta oye quién es el número tres por el PP no lo saben el director de un periódico no sabe cuál es el que va del número tres en la lista sólo conoce al uno o al dos si es una estrella si es Garzón o si es Manolo Pizarro o si es porque han sido estrellas por otros motivos y entonces el partido les pone en el número dos para que rellenen un poco y le den buena imagen y tal pero si no nadie sabe a quién vota vota un magma y cómo se construye ese magma pues se construye con propaganda se construye con publicidad se construye con unas campañas de marketing semejantes a las de los detergentes o las lavadoras que aparecen en la televisión en las radios en las cuñas en los bolígrafos en todas partes aparece en los mensajes y todo eso toda esa llamemos necesidad de construir el magma que es el conjunto de imágenes que hay que hacer llegar a la población para que esta vote a una lista a quien no conocen eso es carísimo y eso requiere enormes cantidades de dinero y eso requiere financiación pública de cientos de millones de euros la última cifra que yo leí de cuál era el gasto en financiación de los partidos políticos era 317 o 318 millones de euros cada año claro en pesetas es que yo me quedaría horrorizado 318 millones de euros son miles de millones de pesetas que cada año hay que darle al partido ¿para qué? para que mantenga la estructura mastodóntica para la estructura mastodóntica que necesita para las campañas electorales el partido socialista en España tiene dos mil sedes o dos mil y pico sedes y el partido popular tiene dos mil o mil ochocientas noventa o mil novecientas es decir dos mil locales en los cuales hay siempre un equipo de personas una dos o tres o cinco que hay que mantener todos los días que pagar los alquileres y los gastos y los teléfonos las secretarias y eso genera una una un aparato que hay que financiar y eso genera muchas necesidades de dinero y eso genera que los presupuestos generales del estado de las comunidades autónomas y de algunos grandes ayuntamientos otorguen subvenciones que alcanzan los 318 millones y eso genera que haya que pedir más dinero a otras gentes a los bancos y a los y a los empresarios y a y a todo aquel que especialmente a todos aquellos que tengan relación con el poder pero de eso hablaremos el próximo día que es el maridaje de política y negocios y es tal el dineral que pasa por las manos del tesorero yo estuve seis años en el comité ejecutivo del partido popular nunca se habló de dinero era un tema invitando yo no me enteré nunca yo estuve allí en la época de los sobres porque es tal el dineral que pasa por las manos del tesorero que hombre al final algo se queda ¿no? algo se queda entre las manos y también algo se le da a otras manos para que no pregunten mucho ¿no? y también sale entonces la justificación a posterior y dice hombre es que la política está mal pagada es verdad había que pagar más y está dedicando su vida su tiempo y su mujer tiene que comprarse trajes bueno es verdad pero pero todo eso no puede generar un un flujos de dinero negro continuos que se producen entre el tesorero hablo del tesorero no por párcelas sino esa figura que llamémosle la tesorería más que el tesorero llamémosle la tesorería en la tesorería a lo mejor intervienen dos o tres personas no más yo jamás ni un sobre ni nadie me dijo necesitas nunca en mi vida ¿no? y estuve allí en los años 90 cuando los sobres han aparecido luego ¿no? claro yo era un outsider yo no era y decía tiene un despacho este y tal porque yo tenía despacho abierto al mismo tiempo que era diputado porque lo tuve desde 30 años antes y seguí trabajando menos de lo que trabajaba cuando no era diputado mi declaración de renta iba así y cuando empecé a ser diputado pues bajó así ¿no? bien pero era un precio que uno paga a gusto porque cree que está haciendo un servicio a su país y porque y también es gozoso ¿no? es gozoso ver tratar de conformar la vida de tu país ¿no? pero pero claro todo eso es fruto de qué es fruto de que los partidos son inmensos aparatos llenos de gentes a la que hay que mantener todos los días todas las semanas todos los meses y naturalmente cuando llega el poder a tus manos pues hay que premiar hay que premiar a los que han estado contigo dando el callo dicen ahí es que estuvo dando el callo ¿no? y por tanto hay que hacerle subsecretario director general pero es igual lo que sepa o lo que no sepa si es igual ay pero eso es horrible ¿no? eso es horroroso eso es pero de eso hablaremos otro día también que es la deconstrucción no la reconstrucción sino la deconstrucción del Estado y la ruptura del modelo de administración pública que la constitución prevé en el artículo 103 porque también es una administración de amigos Luis Garicano me estoy pasando Luis Garicano que fue alumno mío en Valladolid que es un chico listísimo y es un hombre al que yo le tengo gran cariño porque después de haber triunfado por el mundo porque ha sido profesor en Stanford doctor en Chicago y luego profesor de la London School of Economics un hombre valioso siempre se ha interesado por su país ha seguido los temas de España ha estudiado los problemas de España y ha intentado dar soluciones a algunos de esos problemas y con su experiencia de otros países y de otras naciones o de otros estudios pues ha dicho y ahora los ciudadanos estos le han hecho uno de sus inspiradores del programa económico ¿no? pero pero claro Garicano decía siempre España es un país de amiguetes amiguetes la política es una política de amiguetes la selección de personal en la política es una selección de amiguetes y el capitalismo en España es un capitalismo de amiguetes en el que se hace carrera también haciendo amigos no por tu valía ese es un mal camino y todo esto se arreglaría con el sistema electoral hombre yo no digo que el sistema electoral nos vaya a convertir a nosotros en seres angelicales lo que digo es que el hombre siempre ha sido egoísta avaricioso codicioso injurioso siempre ha buscado el hombre es así el hombre y la mujer cuando yo hablo del ser humano no es que yo me olvide de las mujeres las mujeres a veces son peores pero pero lo que quiero decir es que el ser humano es así y y justamente el estado de derecho y la organización política lo que tiene que establecer es un sistema de cribas de selecciones de establecimiento de mecanismos que conduzcan al ser humano a comportamientos honestos a comportamientos honrados porque si no tiene el peligro de ser descubierto y si es descubierto puede ser condenado condenado por el código penal o condenado por los electores y bueno pues yo creo que el sistema electoral es uno de esos sistemas de selección natural de aquellos que tienen capacidad para gobernar y también es un sistema de depuración de la dinámica política interna de los partidos yo siempre recuerdo aquello que le ocurrió a Margaret Thatcher en 1991 que después de tener grandes éxitos tres elecciones seguidas con mayorías absolutas y con éxito Thatcher era la dama de hierro pero mujer admirada pues un día se reunieron 150 diputados de los 400 y pico que él tenía y le dijeron Maggie you have to go Maggie es mejor que te marches porque es mejor para el país es mejor para el partido es mejor para ti y Maggie se dio cuenta de que no se puede estar en contra de tus 150 diputados y que si te dicen eso seguramente es por amor al país porque tienen el mismo interés que tú y Maggie se marchó y entró John Major fue el que le sucedió que era uno de sus hombres pero el sistema de la elección unipersonal mayoritaria permite generar un electorado y un y un sistema de representantes que se dirigen a cuando ven porque el hombre siempre está pegado es nadie se va si no es porque le echan pero el sistema tiene que proveer para que sea posible el que alguien te pueda decir Mariano you have to go Mariano you have to go bueno esto es impensable en España es impensable que hoy se reúnan no 150 40 y le digan Mariano porque no piensas en descansar un poco llevas ya 30 años con cariño sin sinacritu que decía guerra sinacritu bueno pues el sistema electoral es la clave de esta dinámica política y es la clave también como ya he dicho de la financiación y la financiación política en España tiene estas características es una financiación pública ilimitada no tiene límites los partidos se votan a sí mismos todos los dineros que necesiten cada año y yo hice un estudio sobre el crecimiento de la financiación y las curvas no tengo aquí el papel pero tenían unas curvas de crecimiento increíble de año tras año ¿no? ¿por qué? porque es ilimitada en cambio ¿y por qué es ilimitada? porque hay ilimitadas necesidades de fondos en un partido que genera semejante aparataje y semejante gasto hay miles de sedes y miles de empleados a los que hay que mantener y en lugar de militantes dedicados en su tiempo libre a las necesidades del partido lo que hay es empleados y las campañas electorales como ya les he dicho son entonces costosísimas y hay una relación directa entre gasto electoral y número de votos obtenidos eso es así en función de los millones que se gastan se obtienen más o menos votos porque la capacidad de manipulación de la opinión y de conformación de la opinión que tienen los grandes aparatajes publicitarios propagandísticos es increíble la gente acaba convencida acaba votando siempre hay una creencia siempre hay una tendencia no es que sea absolutamente predeterminable pero sí muy condicionable porque la gente no tiene tiempo de leerse los programas ni de analizar los programas y tal y vota por instinto algunos por familia por tradición familiar que eran de izquierdas mi abuelo el abuelo de 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 como se llamaba el presidente anterior de Zapatero el abuelo de Zapatero pues era de izquierdas y Zapatero se sintió dos abuelos pero el otro era de derecha pero él se pasó más a la izquierda yo cuando fui diputado iba a mi pueblo a hacer campaña y me decía alguno de los campesinos yo era nieto de un agricultor de la zona y me decía tú aquí no tienes que decir nada no tienes que decir nada porque ya sabemos quién eres ¿no? bueno la gente sabía quién era yo por eso decían no hace falta que vengas aquí a decir nada vete donde no te conozcan y tal bueno yo iba a mi pueblo y tal pero claro eso quiere decir que el elector me elegía a mí no tienes que decir nada pues bueno pues ya les con tal sistema político el sistema de financiación que tiene caja única por los que pasa un dineral y sin control ¿qué ocurre con eso? que los partidos viven su vida tan ricamente al margen de la sociedad yo no puedo si hago mi campaña en mi distrito tengo que gastar unos dineritos y tengo que pedirle ayuda a alguien y si no a lo mejor puedo hacerlo yo porque tengo que dedicar ahí unos miles de euros ¿no? 10.000 15.000 18.000 20.000 30.000 euros y a lo largo de cuatro años con 30.000 euros yo puedo visitar las escuelas acudir a los casinos ver las iglesias procurar dejarme ver por la calle etcétera y con poco dinero yo puedo hacer mi campaña porque no necesito más no necesito organizar eventos ni contratar campañas empresas publicitarias ni estudios sociológicos carísimos sobre qué quiere la gente ¿no? yo tengo relación con la gente y la gente me ve a mí y a lo mejor tengo que gastar un dinero tengo que convocar una cena hacer un discurso no sé dónde invitar a alguna cosa pero bueno 30.000 euros 40.000 euros y a lo mejor eso no me es difícil levantarlo si yo no tengo medios si yo no soy rico pero levantar 20.000 o 30.000 euros no es ningún gran problema especialmente si aquel que los quiere levantar es de fiar y es un hombre responsable naturalmente se dirige a personas que le conocen también que pueden ser empresarios clientes amigos y le dice mira estoy diciendo ayúdame un poco ¿no? y levanta ese dinero con facilidad pero para levantar ese dinero tiene que acercarse a la sociedad y pedírselo los partidos hoy no tienen que pedir nada porque tienen la financiación pública y viven su vida tan ricamente llegamos así al tercer problema que es el tema de la corrupción corrupción que está vinculada en gran parte a la financiación de los partidos políticos como ustedes habrán visto ya pero de esto las causas y los remedios a la corrupción los veremos en una sesión posterior naturalmente la clave de la corrupción de la lucha contra la corrupción es la necesaria recuperación de valores y creencias en España se han perdido principios valores y creencias en los que se basa la limpieza y la moralidad de los gobiernos y de las empresas el respeto a la verdad a la igualdad a la justicia el respeto a la propiedad a los contratos la limpia gestión de los fondos públicos la solidaridad la redistribución de bienes entre los que tienen y los que no tienen la protección de la familia el respeto y el cuidado de los enfermos los niños y los ancianos yo siempre decía en mis mítines que yo tenía una idea clara de donde hay que gastar el dinero el dinero hay que gastarlo en los enfermos en los niños y en los ancianos y por tanto sanidad educación protección social eran para mí fines prioritarios antes que cualesquiera infraestructuras no solo el AVE sino cualquier otra en definitiva un sistema ético de comportamientos ha sido sustituido en España y en Europa por el más completo relativismo moral los viejos principios que inspiraban la actuación pública y la privada la de los negocios se ha sustituido por una obsesiva admiración de los triunfadores por un obsesivo deseo de riqueza casas coches fincas barcos joyas vestidos aparatos placeres múltiples viajes viajes aviones aviones privados todo esto que acabo de decir es algo que ha que ha obsesionado y que ha obnubilado las mentes y y todo el y si no uno no se explica como cometen tantos disparates ¿no? gente que gente que estaba bien que tenía la vida resuelta que había hecho dinero que había sido un triunfador y de pronto se mete en negocios que le llevan a la cárcel o están a punto ¿cuántos ejemplos en España tenemos de personajes que se han enloquecido ¿no? no quiero dar nombres para no difamar a nadie pero que se han enloquecido seguramente porque si no yo no lo entiendo con la riqueza porque si eran ricos hombre no tenían una finca en Ciudad Real de caza de 7000 hectáreas no tenían el yate más grande de de Mallorca ¿no? su mujer no era la más guapa de todas las existentes ¿no? ¿eh? y entonces pero de pronto cambian de casa cambian de mujer cambian de barco cambian han enloquecido ¿no? porque si no dispones de todo eso cuando estás en un cierto nivel a mí en alguna ocasión uno de estos ricos de verdad me dijo ¿te gusta la caza? digo pues no chicos yo es que no cazo nunca ¿no? pero claro como entres en esa dinámica pues entonces es que si no tienes eso eres un pringao es que eres un pringao es que no puedes invitar con cuadros en tu casa maravillosos no, no y dices bueno pero yo que tengo aquí es que no tengo nada ¿eh? y eso enloquece a la gente claro pero yo digo eso es algo que en España que quizá hemos llegado más tarde a eso pero ha enloquecido a los españoles más que a los holandeses o los daneses que dicen ser los menos corruptos ¿no? pero el mundo ha sido siempre así y justamente el estado de derecho del que hablaremos la próxima vez está concebido para hacer vivir al hombre en un marco en el que rijan los valores y principios que hacen a una sociedad no sólo pacífica y justa sino además próspera y rica es decir feliz en lo que es posible en este mundo que no es posible más que la gente cree que va a ser más feliz sin darse cuenta si es que si es que esto no da más de sí ¿no? si es que aquí no hay más ¿no? pues en los últimos tiempos algunos de los empresarios más importantes de España han advertido sobre las graves consecuencias que puede tener para nuestra economía los continuos escándalos de corrupción que aparecen cada día en España también las continuas y crecientes desigualdades que se dan en nuestra sociedad pero bueno de esto hablaremos el próximo día para terminar recordaré una frase de Alexis de Tocqueville un aristócata francés del primer tercio del siglo XIX que ha sido con Maquiavelo el más grande analista y teórico de la vida política de todos los tiempos y decía siempre Tocqueville los vicios de un sistema son siempre superiores a la virtud de los hombres que lo practican de tal manera que un sistema vicioso da siempre malos frutos aunque los hombres fuesen virtuosos que no lo son y a la inversa un sistema virtuoso consigue minimizar los malos frutos que pudiesen dar dejados dejados a su ambitio hombres viciosos que todos lo somos pues bien yo creo que el sistema político-administrativo español tiene algunos elementos viciosos que integran lo que he llamado la matriz de la corrupción esto es la matriz es donde se cría la criatura no es un espacio es un modo de desarrollo son unas reglas de funcionamiento genéticas en el caso natural en el que se generan inexorablemente comportamientos corruptos y hay una matriz de la corrupción si la organización política o económica de un país tiene esas esas características esos elementos la corrupción es inevitable es inexorable pero esto lo veremos el próximo día si alguien quiere que yo le mande este papel que me dé su tarjeta y le mando este papel pero deme por favor aquí viene la jefa que nos tiene que decir que es lo que tenemos que hacer ahora ok y lo repartimos la semana que viene y le damos muchas gracias muchas gracias